Sientete afortunado de ser boliviano y gana los 700.000 bolivianos con Salsas Cris. Señoras y señores, tengan ustedes muy buenas noches y sean bienvenidos a Cantando por un Sueño, Bolivia. ¡Feliz Viernes! Arrancamos con un nuevo ritmo, ¿y qué ritmo, Laura? ¿Qué ritmo? Creo que la vamos a pasar muy bien, Carlos. Sobre todo nuestro jurado, Verónica ya quería venir a bailar, ya te lo dijo, la voy a invitar. A ver, la pachanga, este ritmo va a traer muchas satisfacciones, pero también va a traer mucho de qué hablar, porque recuerden que estamos con las últimas parejas, las más importantes que están dentro de esta recta final del Cantando por un Sueño. Vamos a dar inicio a esta gran apertura, como siempre, cada que estrenamos ritmo la rompe nuestro cuerpo de baile. Señoras y señores, bienvenidos al Cantando por un Sueño, esto es Clásicos Latinos. Venir, bailar, quédate un rato más. No es, estoy muriéndome de amor. La soledad de acá no tiene solución. Las horas nunca se levantan, si no estoy con vos. Por eso yo te doy toda la vida, por eso yo te doy mi corazón. Por eso yo te doy lo que me pidas, por eso yo te doy todo el amor. ¡Se acabó! Ahí vamos. Déjame atravesar el viento sin documentos, que lo haré por el tiempo que tuvimos. ¿Por qué no quedas salida, por qué pareces dormida? Y por qué buscando tu sonrisa estaría toda mi vida. Quiero ser el único que te muerda la boca. Quiero saber que la vida contigo no va a terminar. Todas las mañanas que viví, todas las calles donde me escondí. El encantamiento, un enamorado, el sacrificio de mis padres, los zapatos de charol. Los dos vinucen al club, salvo que Cristo sigue hacia la cruz. Las columnas de la catedral y la tribuna, grita gol el lunes por la capital. Todos giran y giran, todos bajo el sol. Se proyecta la vida, mariposa que es mi corazón. ¡Ahí, por Dios! ¡Qué hermoso! ¡Qué buena onda! Todos cantaban, todos choraban esas canciones. Muchachos, ¿qué nadie me aguanta a mí si yo me tiro? ¿Me aguanta a nadie? ¡Ah, me la aguanta, me la aguanta! ¡Ahí voy, ahí voy! Me pareció muy buena la apertura, ¿qué te puedo decir? Tú tranquilo, Carlos, cualquier cosita yo hago el programa. Ahí voy, ahí voy. Tranquilo. Ahí voy. Muchachos, déjense, joder. Le digo en serio, no se van a apartar, ¿eh? Para... No, confío un poquito, confío un poquito en los chicos. ¿Estás listos, muchachos? Lo mato, ¿eh? No, yo me agarro el micrófono. Ahí vamos. ¡A la una! ¡A la dos! ¡Para, para, para, estoy pulita! Estas cosas, ustedes saben que estas cosas de televisión son de mucho riesgo. Siempre pueden salir mal. ¡Atento, muchachos! ¡A la una! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Vale, Carlos! ¡Eso! ¡Buenísimo! ¡Oye! ¡Ahora de espaldas! ¡Váganlo aquí alegante, chicos, a Carlitos! ¡Ahora de espaldas! ¡Sobrecidiste! ¿Viste? ¡Bien! ¡Ahora, Laura! ¡Dios! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, Laura, vamos, vamos! ¡Y después, Verónica! ¡No, no, no! ¡Mariano de la canal! ¡Vamos, dale, dale, dale! ¡Uy, mira! ¡Está buenísimo, eh! ¡Oye, alto nomás! Te digo que uno, uno en la tele dice, ¡Ah, no pasa nada! ¿No subiste ahí? ¡Va a decir, uh, para, la! ¡Ahí va! ¡Esperen que estoy con minifalda! ¡No, miren! ¡Ahí va! ¡Oh, mejor miren! ¡Usa si puedo! ¡A la una! ¡A la una! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Empújala, Mariano! ¡No, no, no! ¡Dale, entonces! ¡A la dos! ¡A la dos! ¡Y a la tres! ¡Dale! ¡Uy! ¡Sonido del micrófono todo! ¡Se rompió todo! ¡Muy bien! ¡Le mandamos un saludo a nuestro jefe técnico! ¡Muchas gracias! ¡Ojo! ¡Ojo que subió Mariano para que los chicos lo agarren! ¡Ojo! ¡Ojo que subió Mariano para que los chicos lo agarren! ¡Marí de los nervios! ¿Qué demás chicos, Mariano? ¡Vamos! ¡Ahí va! ¡Está sin micrófono, Mariano! ¡Vamos, Mariano! ¡A la una! ¡Ahí va! ¡Ahí va Dionis! ¡Le pone el alma! ¡Ahí está! ¡A la dos! ¡Está gastado! ¡Ya! 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 ¡Tres! ¡Dale, viejo! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Qué? ¿Qué? ¡Dale, Mariano! ¡Dale, Mariano! ¡Dale, Mariano! ¡Dale, Mariano! ¡Dale, Mariano! ¡Dale, Mariano! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Está mucho bien, en serio! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay, perdón! Buenas noches a todo el país. Gracias por acompañarnos. Todo por tu culpa, Carlos. ¿Todo por mi culpa? ¡Sí! ¿Te pareció buena onda o no? Mirá mi peinado ahora por tu culpa, ¿cómo quedó? Parecer la bruja Cachabal. ¡Bienvenidos una vez más, eh! Estamos muy contentos de estar en sus hogares y de hacer esto. ¡Cero clamor, nuestro salto! ¡Cero! Bueno, arrancamos este nuevo ritmo y ahora nuevamente volvemos a la anterior modalidad, Laura. ¿Cuál modalidad, Carlos? Abrimos las votaciones para que la pareja más votada sea inmunizada por el público y pueda pasar al siguiente ritmo. Así es. Así que ustedes en casa pueden llevar a otra pareja... ¡Uno! ¡Abierta la votación! ¡Oye, déjame hablar! ¡Abierta la votación! Eso significa que ahora de nuevo ustedes que están en casa pueden llevar a una pareja a la próxima instancia, Carlos. Ya lo dije, continúen. ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! ¡Ay, Carlos! Voten ya mismo porque es su pareja favorita. Porque recuerden que esta será una gran ventaja, sobre todo por el momento en el que estamos dentro de la competencia. Estamos en la recta final y ustedes pueden llevar su sueño más cerca de esa gran final. Vamos a decirles quiénes cantan esta noche. Y los recibimos con un fuerte aplauso a Carolina Soto y Miguel Ali. ¡Bienvenidos, chicos! Esta noche también cantan Carlos Urquiri y Janel Ortega. Y con ustedes Mimi Aracaki y Gesúa Cholima. ¡Wow! ¡La mosca! ¡Carlos, míralo! ¡Increíble! ¡Me encanta! Estas son las tres parejas por las que ustedes pueden ya mismo empezar a votar. Vamos a ir a conversar un ratito con ellos. Carolina, buenas noches. Bienvenida. ¿Cómo estás? Buenas noches, estamos muy felices y bueno, esperemos que les guste el jurado que vamos a hacer esta noche. Bueno, la pinta está buenísima, ¿eh? Nada más que por experiencia de Fernando y tener cuidado con la capa, con la cola o lo que sea. Miguel, bienvenido. ¡Qué facha también! ¿Quiénes son ustedes? Somos los dueños del circo. Los dueños del circo BIT, imagino. ¿No? ¿No es del circo BIT? De un circo de vampiros. De un circo de vampiros. Ya lo vamos a estar viendo en la presentación. Un circo de vampiros, qué cosa rara, ¿no? Sí. ¡Mirá los salidos del colegio, Carlos! Los buenos alumnos, bien portados o mal portados. Magneto, ¿van a cantar un tema de Magneto? Hola. En la puerta del colegio. No, van a cantar otra. Nene, 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 ¿qué vas a hacer cuando seas grande? ¡Qué bueno! Buenísimo, mira el look que tienen ellos. Muy bien, vamos a ver cómo les va. Y estos con la mosca, Carlos. La mosca, ¿qué dice la mosca? Buenas noches. Buenas noches, Bolivia. ¿Cómo están? ¿Contentos y listos para romper esta noche? Yo romperé tus fotos. Yo quemaré tus fotos. Ah, ya, ahí va, ahí va. Perfecto, Yanel también, bien caracterizada. Bueno, bienvenidos, ¿eh? Y al público, al público a votar ya mismo. Vote por su pareja favorita. Vamos a saludar a nuestro jurado. Quiero, por favor, un fuerte, ¿por dónde empiezo? Un fuerte aplauso, por favor, para Álvaro Morra. Álvaro, buenas noches nuevamente desde Paraguay. Nos acompaña. Buenas noches, buenas noches. Muchas gracias de nuevo. Bueno, estamos, continuamos. Vamos a ver si continuamos la próxima semana también. Genial. Ya me quiero quedar a vivir aquí. Lo único que te da... ¿En serio? Es lo que pasa con todo. ¿También encontraste el amor como David? No, 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 no. Yo soy casado. Sí. Por si acaso. Ah, bueno, menos mal. Y mi señora me está viendo. Así que un saludo para Paraguay, ¿sí? No, pero muy contento, en serio, así que bueno, vamos a poner huevo, como decimos nosotros. Vamos todavía, gracias. Gracias a vos, Álvaro, un gusto. Con ustedes el señor David Diony. Hola, David. ¿Cómo están? Bienvenidos a nuestra hermosa nena ceballos divina, como siempre. Gracias, nenita, por acompañarnos. Buenas noches, mamita. Y a ver, Marcos, lena. Con ustedes el señor Marco Beisaga. Hola, Marquita, ¿qué tal? Bienvenido, Marco. Y nuestra hermosa diva y divina, como siempre, de Punta en Blanco, Verónica Lala Rie. Hola, Verito. Referente de la moda. Una vueltita para la cámara, por favor. Qué lindo vestido. Qué hermosa. Qué botas más lindas. Esa es cote. Qué linda a ella. Todo le queda bien a Verónica. ¿Viste? ¿Qué? ¿Qué dijo David? No, no, es que acabo de ver a la moda. A la mosca, allá atrás. Sí. Y a la izquierda, a mi izquierda, veo a la mosquita muerta. Ah, vamos a presentarla, por cierto. Un fuerte aplauso para el hombre de las bombas, Mariano de la Cana. Hola, Mariano. Te dijeron mosquita muerta. Hola, 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 Bolivia. Hola, carácter a Laura. Mira, ¿qué es esto? Pum. Un beso para todos. Mariano, ¿escuchaste lo que te dijo David? ¿Qué me dijo? ¿Qué me dijo? Mosquita muerta dijo. Ay, güey, que diga lo que quiera. Se nos tiran así los lentes de Verónica. ¿Cómo? No tiran así los lentes de Verónica. No, esos no son de Verónica. Que esos son de marca, no lo vas a tener nunca vos. Ay, pero por favor, mirá cómo estás vestido hoy, mirá cómo estoy vestido yo. Vamos para lo importante. Un payaso parece. Ese señor lo único que hace es colgarse de mí, se cuelga, se cuelga. Ya me están hasta las rodillas de malas. No, hay mucho de qué colgarse de sobra. Se va desparramando hacia los costados las cosas. Ay, porque vos estás tan livianito y tan flaquito. Es más, señor director, por favor, me voy a parar. Esta parte del pantalón, enfóquenla a Mariano de la canal, por favor. Venga, venga. ¿Por qué? ¿Por qué? Venga, venga, venga. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Permiso, Mariano. ¿Qué tengo? Permiso, permiso. No, pero... Ahí. ¿Qué tiene? Mire, mire. Lo arreglaste. ¿David? Se rompió, se rompió el pantalón hoy. Lo mandaron a arreglar. Basta, Johnny, basta, basta. Ay, todo lo que hace para poder mirarme la cola a este señor. Esto es delicado. Vamos a lo importante, vamos a lo importante porque tengo una bomba, Carlos. Tengo una bomba, te cuento. Que parece que la familia del cantando se va a agrandar. ¿Por qué? No. Sí, así como te dije. Lo último que me faltaba. Hay una participante con síntomas de embarazo. ¡Ah, bien! Vómitos. Carolina. Yo vi por ahí malestar. Carolina, no sé, porque le enfocaron directo. ¿El papá es Miguel Ali? ¡No! ¡Ay, David! ¡Ay, pregunto! ¿Qué señor? Pero, por favor. No sé. Hay una nota que va a develar quién es la participante que parece estaría en la dulce. Espera, Carlos. Porque Mariano no es. ¡Ay, yo quiero saber! ¡Qué bonita noticia! Yo estoy embarazado, pero de panchitos. Nada que ver. Por otra parte, vamos, Carlos. Te cuento que también estuve en Revelados en el programa de Álvaro Mora la otra vez que vio a Paraguay, así que les vamos a mostrar qué bien que la pasamos ese día. Y por otra parte, te cuento que, como todos saben, el 11 de julio, ¿qué empieza el 11 de julio? El bailando por un sueño. El bailando por un sueño. El bailando por un sueño que todo el país está esperando. Ya hay polémica, Carlos. Tan rápido. ¿Qué pasó? Tan rápido. No podemos comenzar así. ¿Qué pasó? Te juro que sí. Hay mucha polémica. ¿Qué pasó? Lo vas a ver en la nota. Porque los participantes que vienen y se presentan, que estuvieron esta semana viniendo, la semana anterior, bueno, estuvieron en pasillos, ya hubo un poquito de roces, dimes y diretes y todo eso. Y todo eso lo vamos a ver en una nota a lo largo del programa de hoy, Carlos. Ay, me preocupa. Gracias, Mariano. Bueno. Y arrancamos, si ya están con eso. Vamos ahora a presentarles una nota con los ensayos de este ritmo que vamos a, de verdad, disfrutar muchísimo. Adelante, por favor. Las parejas redoblan esfuerzos, pues ya no queda casi nada para el gran final de Cantando por un sueño. Por ello, su nuevo desafío se trata de clásicos de los noventa. Yo quiero comer la hoja, me quiero comer la hoja, sin dejar que respirar. Pásame, Martín, no se vino la pachanga. Para algunas de las parejas, este ritmo les cae como anillo al dedo, mientras que otras aún batallan para perfeccionar su canción. Yo creo que nos va a ir bien, creo que sí, porque hemos llegado hasta aquí por la gracia de Dios y vamos a seguir con paso firme. Si a Dios le place, seguiremos adelante. Y si no, será nuestro final, pero bien. Súper contento, súper emocionado y, bueno, esperamos dar una buena presentación. Estamos poniendo mucha energía y muchas pilas. Ahora te cuento que disfrutamos mucho nuestros ensayos. Él ya conoce toda la hermenéutica que tenemos de trabajo aquí en Cochabamba y ya no tengo que decirle qué ensayo porque a veces ya lo tiene todo hecho y mucho más. Vamos a cantar la pachanga y en la pachanga vamos a hacer una pachanga tremenda en el escenario. Esta noche, un nuevo ritmo arranca con grandes expectativas para el público y el jurado, mientras que para los participantes la presión va en aumento. No se pierdan en este ritmo, eh, y sobre todo esta noche. Antes de presentarles a la primer pareja, tenemos un consejo junto a Laura Lafaye y Jessica. Laurita, adelante, por favor. ¿Qué hace que un hombre sea inolvidable? Cada una de las experiencias únicas y extraordinarias que nos haga vivir. Por eso Jessica y Christian Meyer presentan Leyenda, una fragancia inspirada en ese hombre que deja huella, un hombre imposible de olvidar. Solicita una consultora llamando al 901-1056-78 y desde Santa Cruz al 315-06-00 o ingresa a la página www.essica.com. Costo de la llamada, 0.29 centavos por minuto. Ya lo saben. Carlos, continuamos contigo. Adelante, ¿qué tenemos? Gracias, Lau. Le pido un fuerte aplauso al público porque ya está en el escenario Carolina Soto y Miguel Alí. Carolina. Bueno, déjame decirte que estás muy linda, Caro. Gracias. Pero, no, cuando empezó el programa Mariano dijo que había una participante que estaba embarazada, luego te mostraron directamente a vos y ahora que te tengo que entrevistarme es la musiquita que me ponen, entonces me da... Carlos, dicen que cuando las mujeres se ponen más lindas es porque es varón. Pero, mirá lo que salió... Bueno, bueno, vamos a... O sea, la mamá se pone hermosa, obviamente, pero hay veces que nacen cada cosa... Vamos a... Lo dirás por vos, mi amor. Lo dirás por vos. ¿Por qué te tomó por aludido, Mariano? No, yo digo, lo dirás por vos. General. ¿No habrá forma de que cambiemos algún jurado para la tercera temporada de Bailando? Mariano, ya estuvo él. Yo tengo que tener una oportunidad. Yo me imagino que voy a enloquecer con Mariano y David sentados juntos en esa maneta. Es que se mete en todo. Yo di un comentario y ahí sale, trompita. ¿Quién se mete en todo? Vos te metés. Hablo algo y te metés. Digo otra cosa y te metés. Te colgás de mí. Estás por una necesidad de protagonismo que se nota, mi amor. Sin embargo... Tranquilo, que te vas a quedar hasta fin de año. Ya, mandarina, tranquilo. La protagonista acá es Carolina. Igual me gustaría que se quede Álvaro también, ¿eh? Porque por lo menos es más calladito que vos y más respetuoso. Tenía otra imagen de los hermanos paraguayos, pero ahora que vino Álvaro me la cambió. Porque hay gente que sí que es respetuosa en Paraguay, el señor Álvaro. Yo por suerte conocí a Argentina de antes. Porque si te conocía primero a vos, oh my god. Pero somos 68 millones de argentinos. Ay, bueno, nadie pide dónde nacer, gordito, tranquilo. Ay, bueno. Y los paraguayos que nos copian a los argentinos. Bueno, basta, che. Ya, oye, necesito un colepeje urgente. Se lo pido a la producción de Bravo, un quince a Charani. Vamos a ver la nota en la que se especula que Carito podría estar en la dulce. Espera, véanla, por favor. Muchos rumores llegaron a la producción sobre la famosa de la Academia de Cochabamba, Carolina Soto. Que habría estado con mareos y vómitos. No, no. Lo que pasa es que me indispuso el avión. Siempre me hace mal lo traqueteo y todo eso. Entonces, sí, me hizo... El soñador Miguel Alí también presenció esta situación desfamosa. En caso de que sí, bueno, yo sé que ella va a ser una buena mamá y... No sé, le deseo lo mejor. ¿Quería verla embarazada? Ay, no. No. ¿Será que solo se trata de algún malestar? Los participantes opinan. Caro de mi corazón, ocho meses y te hacemos el baby shower. Puede ser muchas cosas, ¿no? No soy doctor, pero bueno, lo más importante es que cuide su salud, ¿no? Pueden ser muchos, muchos factores. ¿Por qué será? Tal vez está de novia, no sé. Bueno, pues, si es así, Carolina, felicidades. Estás en tu mejor momento. Muchísimas felicidades, que es el momento más hermoso. Para una mujer es la etapa más linda, ¿no? El esperar a su niño, el ser madre. Si es así, oye, primero felicidades porque es lo más maravilloso de la vida. Me parece que eso va a cambiar tu vida plenamente. Espero que sigas con este camino que has estado haciendo en la música porque es medio y medio rudo, ¿no? Demana muchísimo tiempo y, bueno, pues, a veces uno tiene que elegir, ¿no? Yo creo que la llegada de un hijo siempre llega cargada de bendiciones, de alegría y de cambios en la vida. Así que muchísimas felicidades, si es verdad, si el rumor es cierto, muchísimas felicidades y muchísimas bendiciones para él y para su bebé. Si es, igual es una bendición, ¿no? Pero si es algún malestar de enfermedad, no más, espero que se sane y que se cuide, pues. Estamos en una etapa difícil, no hay que enfermarse. Nunca hay que descartar posibilidades, entonces, caro. Si fuera así, felicitarla. La verdad que siempre un bebé es una bendición. Tocará esperar y que el tiempo devele, si son ciertos o no, los rumores. Eso, el tiempo lo va a develar, porque si yo le pregunto ahora, me va a decir que no. Y después, la pancita no miente. ¿Está embarazada Carolina? No, todos los del canal son unos loquillos, ¿no? Son, ay, qué loquillos. No, la verdad, muchísimas gracias por decirme, bonita. No se va a llamar. Muchísimas gracias. No, no se va a llamar. Carlos, ya te den nombre. Es que comí, comí un día antes de llegar acá a la ciudad. Carlos, perdón, pero siempre las mujeres hasta el tercer mes de embarazo no quieren develar. Así que para mí sí está embarazada y no lo quiere decir. Lo único que te voy a decir y te voy a pedir... Señor, cállese el agua, que estoy hablando yo. Dios mío, por favor, estoy hablando. ¿Quién es usted? Cerrá la boca, nena. Otra vez, Dios mío. Lo único que te voy a pedir, Carolina, es que consideres de ponerle Mariano a tu bebé. Dios mío, no, por favor. Ahí no va a ser una bendición. Como el bebé de Wally. El bebé de Wally se llama Mariano también. No, 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 no. Dios mío. La verdad no es cierto, no es cierto. Me hace más mal el avión y es solamente eso, nada más. Bueno. Estoy solterita y tranquila, feliz. ¿El Espíritu Santo está soltera entonces? Va, Mariano. Para mí es que es de Miguel Alí. No, ¿cómo? Miguel Alí no tiene nada que ver. Me la cara que tiene Miguel. Él es como un hijo para mí, no. Él es como un hijo para mí. Cuando pasaban las notas, la cara que... Entonces está enamorado de vos o algo así. No, para nada. Porque él ponía caras. Igual que mis alumnos. Yo lo quiero muchísimo. Me da la cara a Miguel. Yo conozco alumnos que... También. Bueno, escúchame. Tu cara, tu cara, Miguel. Basta. Quiero saber cómo les fue con este tema. Que nos van a encantar un tema de Vilma Palma. Sí, nos sentimos súper felices. La verdad, primeramente, darle la bienvenida a Nuevo Jurado. Espero que les guste nuestro trabajo. Hemos ensayado mucho y espero que les guste. Perfecto, Miguel. ¿Estás listo? Sí. Estamos muy preparados y... No ha hecho caras. Ella es mi maestra. Es como mi mamá. Ay, no sería el primer alumno que se enamora de la maestra. ¿Qué, Verónica? Que no sería el primer alumno que se enamora de su maestra. Obvio. ¿Cuántos casos de esos hay? Claro. Mira la cara que hace dios. Yo no estoy diciendo que estés. Solamente digo, no serías el primer. Claro. Es que mi corazón ya tiene dueño. Ah, ya es otra cosa. Tiene su novia en Cochabamba, por favor. Eso ya es otra cosa. Pero Mariano no se va a enojar, tranquilo. Vamos a ver la presentación de Carolina y Miguel. Miguel, por favor, les pido que se pongan en sus posiciones. Y recuerden que ahora ustedes los pueden llevar directamente a la siguiente instancia. A dos semanas de la gran final, ustedes pueden inmunizar a esta pareja enviando Miguel al 277 a través de un mensaje de texto. Pregunto, Carolina Soto, ¿está usted lista? Sí. Miguel Ali, ¿estás listo? Sí. Muy bien, comenzamos entonces, cuando digo, tres, dos, uno, cantando por un sueño. Está la luna asomándose, el cura habla por la TV. Y yo te dije, pásame a buscar, y solo ya no quiero verte nada. Yo te pido, por favor, no me despegaste, vos solo tenés, reprote. Y me contí que para trasnochar, me dijeron que todo estaba igual, ya que todo lo podés. Oh, 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 yeah. Pásame más tinto, se vino la pachanga, dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche es muy larga, las chicas se dejan, si el tinto se acabó. Yo te pido, por favor, no me despegaste, vos solo tenés, reprote. Y te contí que para trasnochar, me dijeron que todo andaba igual, ya que todo lo podés. Oh, 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 yeah. Pásame más tinto, se vino la pachanga, dale pelado, no pares nunca más. Los chicos se quejan, si la noche no es larga, las chicas se dejan, si el tinto se acabó. Que van a caer, pero ¿qué haces? Anda si no volvés, estén siendo sentada y no sabes lo que querés. Yo no sé si te vas a ir, yo solo te pido, yo solo te digo salir. 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 Oh, 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 yeah. Ságname. ¿Cómo dice? Y que venga, doña nenita, a ver, doña nenita. Que se venga, doña nenita, que se venga. La vueltita, la vueltita, la vueltita, la vueltita Los chicos se tejan de la noche Fue la verdad Las chicas se tegan Si el tinto se acabó ¡Chanu chanuel! ¡Chanu chanuel! ¡Chanu chanuel! ¡Chanu chanuel! ¡Chanu chanuel! ¡Fuerte el aplauso para Carolina Soto y Miguel Alí! Y agradecemos a Creati Locos, la hora loca que vino junto a esta pareja. Y ahora nos vamos a la línea de jueces. Vamos a comenzar con David Dionich. Adelante, por favor. Buenas noches, Bolivia. Público presente, Miguel Ali, Carolina Soto. Felicidades, Carolina. Muchas felicidades. A ver, muy buena apuesta. Creo que lo que tengo que rescatar y creo que lo que va a primar más allá del canto es la soltura, la tranquilidad y la manera en que disfrutan de lo que están haciendo. O sea, al menos eso es lo que yo noto y percibo y creo que la gente también siente eso. Hay una paz, o sea, se comportan como artistas ya consagrados y eso me gusta mucho porque de eso se trata este mundo tan hermoso que es el de la música. Miguel, cuidado con el micrófono. Bueno, a muchos ratos los micrófonos se iban a... Yo sé que te movías todo, pero perdías eso. Y otro punto importante que tengo que destacar. Miguel, ¿estás tomando clases de canto? ¿Lo estás haciendo? No tanto. No tanto. Bueno, entonces una bendición del cielo. Porque cuando vos llegaste, tu colocación era una sola. Siempre cantabas de la misma manera. Hoy día y en este último tiempo ha variado tu manera de colocar y eso es muy bueno porque eso se llama estilística. Cada canción tiene una manera y una forma de cantar. Cuando cantaste el rock la semana pasada, ese agudo que hiciste, jamás en la vida nadie iba a pensar que lo iba a hacer. Hoy una colocación más frontal, más colocada, bien recatada. Así que muy buen show. El valla de la falencia es un 8. Buena calificación. Para comenzar, seguimos con Nenito Ceballos. Nena, adelante, por favor. Buenas noches, Carolina. Buenas noches, Miguel. Vas a ver, vas a ver. Bueno, felicidades, Carolina. Sí es cierto, yo también te felicito. Pero bueno, a ver, Miguelito. Realmente tu mejora es increíble. Estás cada vez, cada presentación es mucho mejor, te defiendes más en la pista, siempre hay la conexión, estás pendiente de Carolina, siempre están los dos muy bien puestos en escena. Hubo unas pequeñas desafinaciones, sí, hubieron, las sentimos. Y no te olvides de respirar. Cuando la canción es muy rápida y bailando, como que falta el aire, ¿no? Practica siempre la respiración. Fue una buena presentación, de verdad, yo los felicito a los dos. El voto, entonces, de Nenito Ceballos para esta pareja es un ocho. Muy bien. Seguimos con el señor Marco Beisaga, Marquito. Bueno, buenas noches, Bolivia. Carolina. Sí, es verdad, qué bien. Hace caso. Miguel Alí, buenas noches. Bueno, creo que ya es el tiempo de poder tomar en cuenta los pequeños detalles. Estamos en una etapa muy, muy seria. Hemos visto eliminaciones que no esperábamos. Entonces, creo que ya los pequeños detalles son los que van a marcar la diferencia. Te he notado un poco forzado, Miguel. No sé por qué, sí. Te he notado con algunas desafinaciones. Y, no sé, siento que... Bueno, hubo una equivocación en la letra también. Creo que esos elementos ya tendrían que estar, pues, pasados y por alto, ¿no? Pero siguen habiendo todas esas cosas. Tienen que tener muchísimo cuidado con los desplazamientos porque eso hace que se agiten bastante y no logren poner la fuerza necesaria donde se debe poner la voz. Entonces, a mí me gustaría que ya tomen en cuenta eso. Yo creo que a estas alturas del partido lo menos que tienen que hacer es confiarse. Creo que siempre han tenido una perspectiva muy buena y la están teniendo, pero ya confiarse de estos pequeños detalles pueden cambiar la historia de un día para otro. El voto de Marcos Beisaga para esta pareja es... Siete. Muy bien. Bueno, no sé si están bien, pero... Con los dos ocho a lo mejor zafan. Veamos qué dice Verónica. Adelante, Verito. ¿Cómo están, Carolina y Miguel? Buenas noches. No te voy a felicitar. No me remedeces. Basta. No te voy a felicitar. Te creo que no es verdad. ¿Te creo? Te creo. Yo sí te creo. ¿Saben qué? Para mí es una alegría enorme cada que se lo recibe aquí en el escenario, porque ustedes han despertado no solamente con Miguel y su avance, sino que se están arriesgando más en el escenario. Nos están presentando shows más completos y creo que también es importante dentro de la carrera de un artista que sea un todo. No solamente salir, cantar bonito, afinar, interpretar, sino además montar algo que sea agradable más. Si hablamos de un show televisivo, ustedes se están arriesgando, se la están jugando, siendo que ya es una etapa muy complicada, ya están las mejores parejas y me gusta que tomen ese riesgo. Yo sí voy a seguir apostando por ustedes porque me divierten muchísimo. Y lo sabremos al finalizar el ritmo, pero parece que le gustó mucho. Así que, perfecto. Para cerrar esta devolución, vamos a escuchar a Álvaro Mora. Él no tiene calificación, sí, porque es un jurado que está de visita hasta hoy. Sin embargo, va a contarnos si le gustó o no le gustó y también tiene una paleta para expresarlo. Adelante, Álvaro. Ahí estamos. Bueno, muchas gracias. Buenas noches para todos. Buenas noches, Carolina. Carolina Miguel. Y bueno, todo el mundo le felicitó, así que le tengo que felicitar también. Claro, por si acaso. Muchas felicidades. ¿De cuánto estás? Tres semanas. Tres semanas. No, lo que pasa es discúlpenme, por favor, porque me marean. No, no, no. La verdad es muy bonito. Algún día seré mamá, yo sé. No es por ahora. Tengo otros proyectos muy importantes. Miguel es un alumno para mí y lo quiero muchísimo. Es como un hijo para mí. Pero, espera, espera. Yo no pregunté por Miguel. O sea, vos lo aclaraste. ¿Ves? ¿Ves? Sí, sí. No, por eso. Ustedes están saliendo. Tengo un respeto muy bonito entre él y yo. ¿Pero están saliendo o no? No. ¿No? No, por Dios. No, tengo alumnos en casa. Vos sabés que tu cara... Disculpame. Sí, está bien. Toda la historieta de siempre. Digo, está bien, está bien. Miguel, en Paraguay hablamos el guaraní, aparte del castellano. Y vos tenés cara de ñembo tablo. No, no. Sí, el ñembo tablo. Acá sería opa. Acá sería opa. No, 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 no. Sí, como que del tontito, pero en... El que no entiende y no comprende. ¿Vos tenés algo con ella o no? Se hace, se hace, claro. Se hace, se hace, sí. Yo no sé nada. Ah, mirá la cara. ¿Se diste cuenta? He hecho el opa. Ustedes se dan cuenta que tenemos razón. Más a las callándote, a veces. Vos no sabés nada. ¿Qué significa eso? Que ella tiene la respuesta. Adelante, por favor, Carolina. No, por favor, me gustaría que se pare esto porque existe una muy bonita relación entre los dos, de profesora, alumna. Sí, pero usted me tiene que comprender, Carolina, usted me tiene que entender. Yo soy nuevo aquí en Bolivia. Es la segunda vez que estoy en Santa Cruz. No la conozco. Mis compañeros felicitaron a tu persona. Bueno, yo sentí algo muy bonito, fue muy divertido porque yo sentí un malestar de que comí algo un día antes. Por eso fueron los vómitos. ¿Cuándo sucedió eso? ¿Qué comió, señorita? El lunes, el lunes. ¿Qué comió? Chancho. Ay, Chancho. Claro, por eso. Bueno, a lo ahorita nos va a contar si le gustó o no le gustó esta presentación. Vamos rápidamente, sí. En realidad, ahora vamos a lo serio. Miguel, coincido con el compañero. Por momentos te notaba muy seguro, pero después es como que te olvidaba. Así te llevas, medio desafinado. Pero dentro de todo, bueno, creo que estuviste bien. Carolina, vos tenés algo muy importante que quiero que valores y que quiero que sigas trabajando en eso. Tenés mucha presencia en el escenario. Tenés mucha presencia por ende, tenés crédito artístico. Quiero que continúes con esto porque la verdad que tengo entendido, bueno, que después de esto van a mejorar. Sí, así que les doy el voto de confianza a ustedes con esto. Con like, le gusta. Perfecto, le gusta. Álvaro, muchísimas gracias. Gracias, Miguel. Gracias, Carito. Este aplauso es para ustedes. Y nosotros nos vamos con la mejor telefónica del país. Y Laura, la falla. La orita, adelante. Hablemos de Viva, la mejor telefónica de todo el país. Uno no sabe lo que tiene hasta que canjea sus puntos. Es por esto que Viva ama tu fidelidad y la premia a través de Fide Puntos. Suscríbete enviando puntos al 246 y comienza a acumular puntos y ganar muchos premios. Viva, estás vivo. Vamos a una pausa, no se muevan. Ya retornamos con más Clásicos Latinos. Hola, gente linda del YouTube. Te recordamos que las segundas partes siempre las dejamos en la descripción de los videos. Te voy a guiar para que lo hagas correctamente. Por ejemplo, tú estás viendo la primera parte de Bigote en YouTube. Como ves, solo está la primera parte en el canal de YouTube. Debes apretar la pestaña para abrir la descripción. Haces clic aquí para ver la segunda parte. Y de ahí te va a llevar a la publicación con la segunda parte en Cochabandido.com. Y otra observación es cuando no pueden ver los videos. Tienes que hacer clic en el botón de Play. O sea, esta es la segunda parte. Vas a hacer clic en el botón de Play. Zoho. Como ves, te deja apreciarlo correctamente. No hagas clic en las letras ya que el YouTube muchas veces no deja ver los videos desde el celular. Pero sí desde nuestro sitio ya que es como si lo estuvieras viendo desde tu computadora. Si un video se queda sin audio, eso es porque tenía muchos temas o un tema con copyright. YouTube le quita el audio y por esta razón lo bloquean. Nosotros haremos lo posible por subirlo a otro servidor. Si un video te gustó y quieres compartirlo, puedes hacerlo dando clic en los iconos de las redes sociales que están aquí. En la red social de tu preferencia. En Cochabandido puedes ver otros programas haciendo clic en este menú. No solo compartimos programas de tele. También tenemos otros contenidos interesantes. Como por ejemplo, cómo comprar por internet desde páginas como Aliexpress, Ebay o similares. Y todo con una tarjeta de débito. ¿Quieres buscar otros contenidos? Puedes hacerlo desde el buscador del blog. Escribe lo que te interesa y te va a aparecer contenido relacionado. La mejor forma de agradecer es compartir la página en tus redes sociales. Eso nos inspira a seguir publicando. Muchísimas gracias por visitar cochabandido.com Un saludo a todos los fans de la tele boliviana y a los que les gusta el trabajo de Cochabandido. Eso sería de momento y sigue disfrutando de tu programa favorito. Déjame que te cuente todo lo que no quisiste escuchar. Un sueño. Claro que sí, seguimos con más cantando por un sueño. Pero ahora para darte un gran consejo de la mano de las mejores salsas. Las número uno de los bolivianos. Ahora Salsas Cris te trae una gran oportunidad. Este San Juan, disfrutemos al estilo de Salsas Cris. Porque ahora tenés la oportunidad de ganar no solo 700.000 bolivianos. Que cambiarán tu vida y la de toda tu familia. Sino también disfrutá San Juan con nuestras nuevas salsas especiales. Saborea la mayonesa picante, el ketchup estilo americano y la salsa golf. Y obviamente dale un toque Cris a tus panchitos. Recuerda que solo debes comprar tu pack de salsas tradicionales. O el pack de salsas especiales. Recortar el cupón que viene en la parte de atrás. Llenarlo con tus datos personales. Y depositar unas ámporas autorizadas en todo el país. Para ganar los 700.000 bolivianos que regalan las salsas Cris. Cris, sigamos creyendo. Sigamos creciendo. Esta actividad es fiscalizada y controlada por la Autoridad de Juego. Por la AJ. Así que ya sabes, comprate tu trío. Recortá el cupón y cruzá los dedos para cambiar tu vida con esos 700.000 bolivianos. Y obviamente disfrutá de estas riquísimas salsas. Nos vamos a ir ahora con una nota. Que habla de Mariano de la Canal que estuvo en el programa de Álvaro Mora. Me dijeron que la pasó muy bien. Me dijeron que conoció a un barman que lo trató muy bien también. Que le preparó unos ricos trados. Pero para conocer un poco más aquella situación de la que tanto están hablando. Vean la nota. Adelante, por favor. Álvaro Mora es el ex conductor del polémico programa de farándula más visto de Paraguay. No somos ángeles. El presentador que contrajo nupcias recientemente con Andrea Urunaga. Álvaro Mora es también locutor de radio, profesión que lleva hace más de 13 años. Álvaro Mora es también el actual conductor del programa de entretenimiento Revelados. Programa al que fue invitado Mariano de la Canal durante su estadía en Paraguay. Mientras realizaba el casting de famosos. Hoy tenemos un invitado internacional. Señoras y señores, vamos a presentar aquí en Revelados al señor Mariano de la Canal. Fuerte el aplauso, fuerte abrazo a Mariano. País generoso, chicos. Somos tan generosos. ¿Cómo andás Mariano? Muy bien, gracias a Dios. Estás disfrutando de Paraguay, muy lindo. Cuento que vine a reclutar mujeres y hombres famosos. ¿Para hacer qué? Para llevar a Bailando de Bolivia. Una vez más Mariano se convirtió en el protagonista, puesto que entre una de sus picardías pidió sacarle la polera al barman del programa. Yo quiero otro trago, pero ¿qué me lo hicieron? Ariel, Ariel. Pero como hombre me dices. Ariel, ¿me podés traer un traguito más, pero te podés sacar la remera? ¡Ariela! ¡Ya le echaron ojo a Ariel! ¡Que me traiga el traguito sin remera! ¡Vamos, Mariano! Y le hago fondo blanco. ¿Me podés preparar un trago y te va a sacar la remera? ¡Que Mirta se saque la campera! ¡Vamos, Mariano! ¡Que sean pa... que sean pa... que sean pa... ¡Ariel está cumpliendo su sueño! Pero además, mirá, tipo, tiene brillitos acá. Es como que estaba preparado el muchacho. ¿Querés la ver la ropa, Mariano? Por suerte, por suerte siempre digo... ¡P*** con la mano! Así que... ¿Qué quiere decir eso? ¡Sale! ¡No, nada entra! A ver, ¿cómo está tu cola? ¡Ay, Mariano! ¿Qué pasó con la cola? ¡Ey, basta! O sea, cuando uno... Cuando uno... Cuando uno... Cuando uno... Eso fue todo culpa de los traguitos que me convidaron ahí, porque yo... ¡Qué zafado! ¡Qué tipo de zafado sos, Mariano! Imagínate. Pero igual la pasamos súper bien con Álvaro. Es un programa que se ve mucho en Paraguay. Para que no digan, solamente que estuve en Paraguay haciendo líos. Porque también la pasamos muy bien. ¿Vos la pasaste bien conmigo, Álvaro? Sí, claro, por supuesto. Te mando un saludo, Ariel. Ariel Gómez, el barman. Un beso. ¿Sí? ¿Te acordás de la isla? Me acuerdo, sí, me acuerdo. No sé si se llamaba Ariel, porque yo interactué nomás ahí un poquito en el piso. Me pidió el teléfono, pero le dije no, no, no. No, no. Todo el mundo está enamorado de vos, loco. Pero es así, no sé qué es esto. Es la carne argentina que lo tiene. La carne paraguaya mejor que la argentina. Y habría que probar, entonces. Claro, es que sí te probaste todo. Te probaste carne paraguaya, boliviana. ¿Cuál es la mejor? No probé. ¿Te gusta más la carne paraguaya o la boliviana? Por favor, no hablo de mi vida privada. Te fuiste a Paraguay y te contaste toda tu vida. Está yo, te quejano lo vieron. Pero qué decir, se come puro mondongo este. Es cierto que comes mondongo nada más Davidio se comete. Es rico el mondongo, claro. ¿Ah, sí? Basta de hablar de mí, basta. Bueno, no, fantástico. Carlos, por favor. Gracias por tu presencia, Mariano. Gracias por tu presencia. ¿De quién creen que se hable? Gracias. Bueno, ahí estaba Mariano en Paraguay. Gracias, Mariano. Vamos ahora con un consejo junto a Laura Lafayette y Sedal. Adelante, por favor. Gracias, Carlos. Llegó el momento de darle un súper consejo a todas las personas que están en casa. Voy a hablarles de Sedal. ¿Vieron qué hermosos risos tienen algunas chicas? ¿Saben cómo pueden lograr esos risos perfectos? Con los tres pasos de cuidado Sedal. Cada día de la semana limpia con el shampoo, repara con el acondicionador y dale forma con la crema de peinar. Risas definidos, perfectos e increíbles. En solo tres pasos. Sedal, tu cabello de tu lado. ¿Verdad, Carlos? Vuelvo contigo. Adelante. Gracias, Laura. Voy a pedir un fuerte aplauso para Carlos Urquidy y Janelle Ortega. La mosca, ¿eh? ¿Algo, algún parecido le veo? A ver, quedate quieto que vamos a hacer una comparación. Quedate quieto. Ahí va, mira. Ahí está la mosca del Cantando por un Sueño y la original. Ahí están los dos. ¿Se parecen, no? ¿Se parecen o no? Claro que sí, Carlitos. Mira, justo... Justo fue cuando te peloneaste. Qué bonita coincidencia. Entonces estamos chochos y listos para la tarde. Bueno, Janelle, bienvenida nuevamente. Estamos con la modalidad de inmunidad. Así que dirigite a tu público porque creo que la necesitan y más que nunca. Lo necesitamos. Me dirijo a todas las personas, a los chicos de Tarija, Cobija, Oruro, La Paz y todas las personas. Y el alto, que nos siguen, por favor, sigan apoyándonos. Lo necesitamos ahora más que nunca y más para poderle comprar una peluca, Carlitos Urquidy. Pedirles el apoyo a todos. Gracias por todo el apoyo que nos han brindado todo este tiempo. Y estamos acá para luchar. Poco a poco realmente estamos contentos, emocionados, porque hemos dado todo de nosotros hasta este momento. Oye, a dos semanas de la gran final, lograr una inmunidad sería casi como que un pase a la final. Wow, sí, sería, sería. Y realmente dependemos mucho de nuestro público. Y para nosotros sería realmente un bonito sueño y un paso más para poder lograr conseguir el sueño que estamos anhelando tanto. Ya lo saben, entonces, si quieren apoyar a esta pareja que viene de Cochabamba, Carlos Urquidy y Yanel Ortega, simplemente tienen que enviar un mensaje de texto de su celular que diga Yanel al 277. Y la palabra Yanel, ustedes la tienen en el pie de pantalla para que no se hagan chamfle ahí con la H. Yanel al 277. Chicos, les deseo mucha suerte, por favor, pónganse en sus posiciones. Quiero escuchar a la mosca. Verónica quiere bailar. Vamos a ver qué pasa a continuación. El domingo 10 de julio, la gran final del Cantando por un Sueño. ¿Quiénes llegarán? ¿Quiénes llegarán a esa gran final? Lo cierto es que falta muy poco para el 10 de julio. Pero al día siguiente, el lunes, arranca la tercera temporada del Bailando por un Sueño. No, perdemos el tiempo. Y realmente estamos muy ansiosos porque llegue ese momento. Porque esto traerá mucho, pero mucho de qué hablar. Pregunto, ¿Yanel Ortega está usted lista? Carlos Urquidy, ¿estás listo? Sí, Carlitos. Muy bien, comenzamos entonces. Cuando digo, 3, 2, 1, Cantando por un Sueño. ¡Ya llega! ¡Ya llegó! ¡Una vez más, el efecto sorpresa! Y te traemos un show galáctico superpio. Y este es para ti, mi rey. Porque somos Carlos y Janel. ¡Tres, tres, dos, uno! Te quiero comer la boca, 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 sin dejarte respirar. Yo te quiero comer la boca, te quiero comer la boca. ¡Eso! ¡La fama con fuerza! Y para nuestra casita, para que tú disfrutes del mejor proclama de Bolivia. ¡Buena! 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 He planeado tantas noches esta noche, he pensado tantas veces que decir, encontrar la manera más sensata y poderte seducir. Pero cuando me miras con esos ojos, pero cuando te paras cerca de mí, mi pobre corazón se vuelve loco y yo no puedo seguir. Te quiero comer la boca, 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 sin dejarte respirar. ¡Buenos! ¡Buena! Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, sin dejarte respirar. ¡Vámonos, vámonos! ¡Vámonos, vámonos! Te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca, te quiero comer la boca. ¡Eso! ¡Fuerte el aplauso para Gianna Ortega y Carlos Turquiri! Nos vamos a la línea de jueces. Comenzamos ahora con Verónica Larribe. Verito, adelante, por favor. Voto secreto tiene Verónica en este ritmo. Vamos, Verito, te escuchamos. ¿Cómo están, Carlos Yanel? Buenas noches. Me gustó mucho la puesta en escena. Me gusta mucho el trabajo que siempre realizan ustedes. Creo que nos han divertido a lo largo del cantando desde el principio. Estuvieron siempre preocupándose porque las puestas en escena tengan un plus. Y esta noche, obviamente, no era la excepción. Carlos, siempre impresionás porque en cada ritmo sorprendés. Lo haces muy bien. Siempre lo haces muy bien. Tu versatilidad es algo increíble. Y creo que como pareja, una de las características que más me gusta de ustedes es la unión. Ustedes sí son una pareja de verdad. Y eso creo que hay que reconocerlo también porque estás ahí apoyando en todo a tu soñadora y ayudándola a crecer. El voto de Verónica. Disfruto de ustedes siempre. Siempre. El secreto. Y lo sabremos al iniciar el ritmo. Los secretos de Verónica. Vamos ahora con el señor Beisaga. Adelante, Marquito. Bueno, Carlitos, Janel. Bueno, la apuesta es espectacular. Siempre el factor sorpresa que ha logrado manejar en todo este proceso ha sido bastante brillante. No solo interesante, brillante. Porque hacen que de repente se pueda vivir magia, se pueda tener magia acá. Pero hay un pequeño detalle. ¿Qué pasó? Janel, te he visto un poco desconectada. He visto un poco zafar de todo lo que has estado haciendo. He visto que, no sé si ha sido cuestión de nota, que no te he visto con ese poder de siempre en la voz. Pero más allá de todo, pues siempre sorprende y bueno, pues... El voto de Marcos Beisaga entonces para esta pareja, para Janel y Carlos es un 8. Muy bien. Seguimos con Edita Ceballo, nena. Adelante, porfa. Buenas noches, Carlitos, Janel. A ver, la apuesta de escena es excelente. Toda la parte de los bailarines, todo estuvo súper, de verdad. Carlitos, como siempre, tú, tu alegría, tu entusiasmo. Lo que te diviertes nos...